Bueno, y como habíamos prometido, ahí la están viendo y escuchando en funcionamiento. Y ahí tenemos uno de los tips más importantes. Puede sonar evidente, pero a veces no lo tenemos en cuenta y es realmente importante. Pidamos que nos prueben la bandeja y en la medida de lo posible que la prueben con un tema conocido, un tema que sea reconocible, como el que están escuchando, que todo el mundo conoce. Hay muchas mentiritas típicas a la hora de probarte una bandeja para hacerte creer que todo está funcionando 100%, que todo está funcionando ok, cuando por ahí no es tan así. A veces te dicen, bueno, sí, te la puedo probar, pero con un parlantito chiquito, un amplificador chiquito, de manera que apenas suene. Y ahí a lo mejor están ocultando que, sí, la bandeja gira, funciona, prende, pero por ahí cápsula y púa están detonadas. Y vos sabés que si necesitas cambiarlas, sale un montón de dinero, ¿no? Entonces, eso lo tenés que tener muy en cuenta, sospechá si te dicen algo así, porque preferentemente te la tienen que probar sonando bien, como corresponde, con el amplificador y los baffles que la acompañan, ¿sí? ¿Y por qué un tema conocido? Para ver que funcionan las revoluciones correctas, porque una de las cosas de las que pocas veces se habla es que gira las revoluciones correctas. Muchas veces las bandejas giran lento, sobre todo bandejas muy antiguas como esta. Es común que giren lento y de eso no te dicen nada. Entonces, te engañan probándotela con un tema, qué sé yo, tango, un tema instrumental loco, de esos que nadie conoce, y a lo mejor ahí no te das cuenta que gira lento, ¿sí? Por eso es muy importante que te la prueben, que te la prueben bien, que te la prueben con un tema conocido para ver que gira las revoluciones correctas. Eso es de lo más importante y un tema sobre el que pocas veces se habla. Te dice, sí, funciona, aprende, pero nadie te dice si gira las revoluciones correctas o no, y la única forma de probarlo es con un tema conocido. Entonces, si vos no sos un experto en la materia, y vas a ver una bandeja que te van a probar, y bueno, si podés andar con alguien que sepa, si vas a comprarla, preferentemente comprala a alguien, una casa que se dedique a eso, que no va a poner en juego su nombre y su reputación por venderte una bandeja, ¿sí? Y si no es de alguien conocido, por supuesto, fíjate que suene y que suene bien, porque a veces, como decíamos, si la cápsula y o púa están detonadas, van a hacer mucho ruido y sonar feo, sonar sucio, y esto si te la prueban bajito, con un parlantito chiquito, por ahí no se aprecia. Y si te la prueban con un tema desconocido, por ahí gira lento y tampoco tuviste oportunidad de detectarlo. Entonces, después, cuando la probás vos, que querés escuchar tus discos en un buen equipo, vas a ver que te engañaron y compraste algo que no... que tenés que llevar al técnico y gastarte por ahí el doble de lo que gastaste comprando la bandeja en repararla para dejarla bien, si es que eso es posible, ¿no? Entonces, bueno, anda con alguien que sepa, comprale a alguien de confianza, comprale a alguien que se dedique a esto, y que te la prueben, y que te la prueben bien, y con un tema conocido. Acá nosotros siempre tratamos de hacer eso, de poner temas conocidos, para que escuches que la bandeja funciona, y funcionan las revoluciones que corresponden. Pequeños tips a tener en cuenta cuando vayas a comprar una bandeja.